... Señor, ten piedad Quiero oírlo Pantaleta y brazo Veremos de cerca ¡Oh, mira eso! ¡Es un tatuaje! ¡Qué lindo! ¡Parece! ¡Snoopy! ¡Oh, un momento! ¡Adentro! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Los dos! ¡Va! ¡Nada! Y ahora soy agente encubierto del servicio secreto de los Estados Unidos Aquila Sé quién eres, Inspector Lee, lo sé Hay que ir Escuchen, he trabajado en este caso durante meses Así que si les parecía agresiva, me disculpo Tienes que decirnos qué ocurre La mafia y Ryan creen que soy agente aduanal No, es una muestra Saben del supervise Que una falsificación 14 de 15 bancos no han podido ver la diferencia El papel es casi perfecto Y el billete fue impreso con máquinas de los Estados Unidos Los Estados Unidos eran amigos del Shade Una réplica de una placa de impresión es la única que queda en el país Este año Ricky logró fabricar en Suiza otra réplica y empezó a imprimir superviseos Y han impreso y embarcado 100 millones de dólares Todo de ver el fraude Usan un detector de tintas de la India que quema en rojo ¿Lo ven? La verdadera Se quema en negro ¿Qué rayos harán con 100 millones de dólares falsos? Carter, hiciste la pregunta equivocada La verdadera pregunta es ¿Dónde están las placas? Tal vez sí puedan ayudarnos Sí Bueno Carter, esta es tu ciudad ¿Me harían un favor? Averigüen dónde esconde las placas Gracias Y bienvenidos a bordo Desde este momento trabajan para el servicio secreto de los Estados Unidos ¡Sterling! Lee y Carter están fuera del camino del servicio secreto Adelante Correcto Sosténme Te lo pido de verdad ¡No te muevas! ¡Servicio! ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Cómo un doctor? Ahora ya lo sabes Fue genial trabajar contigo ¿Cómo estás? No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas No te muevas